¿Dónde está la gente? ¡Más allá en el chorrío! ¡Charlie, Charlie! ¿Estás ahí? Mirá, amigo Alaraco La familia de Atamayo Díaz Ahí está la familia de Atamayo Díaz Con mucho cariño ¡Ahí! ¡Ahí Elita Flores! Alaraco, la gente no cheto ¡Hoy! Mi marido de Elita Flores Está bonito con mucho cariño ¡Vas a ver, Alaraco! ¡Vapucha! ¡Chapira! ¡Ahí! Son los internacionales Chico de la Comeracional ¡Charlie! ¡Claro! ¡Sí! Junio, todo Chile Nuevo Riscito ¡Hola! Me da la pena recordar ¿Qué cosa? Lo mandamos feliz Que vivimos Lo mandamos hermosos Amor Y la vida hombre ¡Coco! Ahora estoy más calmado ¡Píralo! ¡Ahí! Saber de que seas mía ¡Brayon! No se me vea nada más de mía ¡Brayon! ¡Brayon! Si tanto bueno la dudas ¡Que llevar a tu corazón! ¡Que llevar a tu corazón! ¡Clarito son! ¡Ay, a basura! ¡Buena, Chali, Chali! ¡Mucho, cariño! ¡Chali, Chali! La gente La gente Alaraco, Nocheto La gente Rico, Manchay Los chukis de Manchay La gente de Hermitaño ¡Uh! La gente de Hermita Lo matamos ¡Buena, Chino! La gente lo matamos ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Salón! ¡Uh! ¡Buena, Julito! ¡Ahora! Nunca Dejare La Tecita De la vida ¡Oh, bebé! ¡Eh, eh! El amor Que yo No quería El amor Que yo Cántame la ¡Ay, amor! ¡Qué feliz Estar contigo! Contente Estar Corazón ¡Ay, amor! ¡Qué feliz Estar contigo! Contente Corazón Corazón La leona Pichu, Pichu Lo borra ¡Tú eres la leona! Mira ¡Ahora! ¡Buena, Papucho! Papucho 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 Oye Laraco, Meteto Cheto, Chocoriño, ese Chordy Chordy. Para los gemeles San Jacinto, Papucho, Buen Ángel David. Y la gente sigue gozando, bailando y con más sabor. Para mi cosita Brian Sanidad, Sorrid del Pino, Buen Abrea. ¡Gracias! Amor como el mío, nunca lo va a olvidar. La cancha que te quedaba, a regalar una señora. Los gemeles San Jacinto, ofrece a la carne, ofrece a la carne. Vete a dar tu beso, vete a dar tu chupi, allá en Francia. La cancha que te quedaba, a regalar una señora. La pena y tiene bandido, me estaba con todo a mí, me estaba con todo a mí. Con los ayusquis, dos amigos, a tres. Buen Ángel David, los gemelos, los gemeles San Jacinto. Para Quedita Flores, la madrina de los chicas de la cumbia. Anjelita Flores, para Quene de Francia. ¡Rumba a Europa! Para Quedita Brian Sanidad, para Quene de Serrita del Pino. Anjelita Flores, se va rumbo a Francia. 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 Anjelita Flores, se va rumbo a Francia.